Y hemos repasado lo que ocurre en el transporte público en Lima Centro, en el centro de nuestra capital. Pero vamos a ver ahora lo que ocurre en otros puntos de nuestra capital. Tenemos ahí nuestro despliegue informativo, imágenes en vivo y en directo. Lo que está ocurriendo tanto en Puente Nuevo, esto es en Agustino, y también en la Panamericana Norte. También Candiquispe está en la Panamericana Norte, viendo el tráfico de esa principal arteria de nuestra capital. Y Karina Reinafarge está en Puente Nuevo. Empezamos con Karina, ¿qué les parece? Karina, ¿cómo estás? Buenas tardes nuevamente. ¿Cómo está el transporte público en tu punto? Cuéntanos. Efectivamente. Primero, ¿te parece si miramos hacia la derecha? En la parte de abajo de Puente Nuevo. Mira la gran cantidad de gente que está esperando si hay algún bus en el paradero. Sin embargo, vemos que no tienen mucho éxito. Ahora pasemos a la vía, acá arriba a Puente Nuevo, a la Panamericana, donde tú puedes ver esta gran cola de personas esperando poder subir un bus, pero no es de transporte público. En este caso es un bus de la Policía Nacional. Desde horas de la mañana, la Policía Nacional ha estado brindando este servicio, justamente en busca de menguar un poco la situación para quienes no encontraron buses, quienes no encontraron transporte para llegar a sus trabajos, y ahora, ¿no? Iniciando la hora punta de la tarde para volver a sus casas. Nos acompaña el General Vela, ¿no? General, muy buenas tardes. Bienvenido a Teema. Cuéntenos, por favor, cuántos buses se han dispuesto para ahora la hora del retorno, pues, ¿no? Muy buenas tardes. Efectivamente, pues, la Policía Nacional de Perú se encuentra en estos momentos acá en Puente Nuevo, apoyando a la ciudadanía para que pueda desplazarse, en este caso ya a su domicilio, después de trabajar. Se han dispuesto 25 ómnibus que pertenecen a diferentes unidades de la Policía Nacional del Perú, los cuales están contribuyendo, pues, para que el ciudadano pueda desplazarse, teniendo en consideración que el día de hoy, pues, hemos tenido un paro de transporte. Ya, ¿estos 25 buses están solo enfocados en la zona sur o están en otras zonas de Lima? Están distribuidos en todos los conos, tanto en el cono norte, en el cono sur. Esa parte que es un poco más céntrica y que hay bastante demanda de público que llega acá a Puente Nuevo y se desplaza tanto hacia el norte como también hacia el sur. En diferentes lugares de Lima Metropolitana hay lugares también donde hay gran afluencia de público y en base a eso se han distribuido todos los vehículos policiales. Digamos, ¿cuáles son las rutas que cubren, en este caso, a Oca en la zona sur? ¿De nuevo hasta dónde va a llegar este bus que estamos? En esta ocasión, este bus que nos está apoyando en estos momentos, se va a dirigir hasta la primera de Pro. Una vez que llega ahí, hace el giro. O sea, se va al norte. Hacia el norte. Hace el giro y recoge personas que vienen de la primera de Pro hacia Puente Nuevo también. Viene, deja a las personas acá y nuevamente empezamos a realizar este mismo recorrido que estamos haciendo en estos momentos. ¿Sin costo alguno? Sin costo alguno. La Policía Nacional del Perú se debe a las personas y así eso está orientado a nuestro trabajo. ¿En qué horario se va? ¿Hasta qué hora van a hacer? En horas de la mañana hemos trabajado casi hasta el mediodía apoyando a las diferentes personas que requerían movilizarse. Y en este caso, estamos desde las 4 de la tarde y calculamos que esto se prolongará por lo menos hasta las 8, 9 de la noche. 9. O sea, entonces sí hay que tomar en cuenta quienes salen de trabajar 10, 11 de la noche, ya no van a ver este tipo de buses. Más o menos hasta las 9 de la noche sí los podemos encontrar aquí en Puente Nuevo y en la primera de Pro. Así es, dependiendo de... ¿Paran que van directo? Sí. ¿Van directo? No, van parando, por ejemplo, en cada pared autorizado. Si es que una persona desea bajar, para el vehículo y baja la persona. ¿Pero no sube? No, ya no suben porque eso ya nos originaría tal vez algún tumulto de personas toda vez que en ese lugar tal vez ya no haya personal policial como si lo tenemos acá. Entonces, digamos, lo que sí puede pasar es que subes desde aquí, puedes bajar antes de llegar a la primera de Pro, pero lo que no puede pasar es que si en el camino te encuentras este tipo de buses, puedes subir. Juan Carlos, ¿alguna consulta con el general antes de pasar a conversar con las personas de la fila? En promedio, ¿cuánta gente puede cargar este bus para hacer ese trayecto que han descrito? En promedio, ¿cuántas personas pueden trasladarse en este tipo de buses? Estos buses tienen capacidad entre 50 a 60 personas. Es lo que normalmente llegamos que se cope y empieza el desplazamiento hacia el destino. Entonces, son más o menos entre 50 a 60 personas, pero vemos que la cola es bastante larga. Muchísimas gracias, general, por atendernos. Juan Carlos, si seguimos conectados para conversar un poco con las personas, ¿qué parece? Sí, por favor. Para escucharlos. Gracias, general. Vamos a avanzar por acá. Señora, ¿hasta dónde va usted? Buenas tardes. A Pro. Hasta Pro. ¿Ha sido de alguna manera un alivio encontrar este tipo de buses? Claro, por supuesto. ¿Y a la ida cómo se fue al kilómetro? ¿Cómo se fue? Colectivo. ¿Le tuvo que pagar colectivo? Sí. ¿Mucho más caro? Claro, cinco soles. De lo normal, tres soles. Claro. Y ahora, bueno, felizmente va a llegar hasta Pro. Sí, ojalá. Ojalá que sin normalidad. Gracias, señor. Vamos a avanzar por acá, Juan Carlos, porque mira, si nos dicen que son entre 50 y 60 personas, el bus, el de ahorita, el que está saliendo, ya lo vemos bastante lleno, ¿no? Y mira todavía toda la cantidad de gente que está esperando poder subir a este bus. Vamos a ver si podemos conversar con alguien más para que nos comenten. Señora, buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntenos. ¿Hasta dónde van ustedes? Hasta Zapallal. Hasta Zapallal. O sea, porque este bus llega hasta Pro. Sí, pero es un viaje de conexión, en realidad, para poder llegar. Bueno, al menos te va a acercar. Claro. ¿Cómo supieron de estos buses de la policía? En la mañana, de hecho, cuando me estaba yendo a trabajar. Y ahorita que hemos bajado acá en Ponte Nuevo, también haciendo escala, los hemos visto y hemos aprovechado. Porque no hay corros, en realidad. No hay forma. Y de alguna manera un poquito más seguros. Claro, también. Muchas gracias. Juan Carlos, antes de cerrar, ¿te parece? Vamos a mostrar también la situación en la parte de abajo, ¿no? ¿Cómo, señor? No hay que aprueben esa ley. Ok. Y obviamente, lo que pide el público es la atención del Congreso de la República, ¿no? Vamos a mirar un poquito abajo, antes de despedirnos, para que ustedes puedan ver, ¿no? Lo que sí hay son estos taxis colectivos, que bien sabemos, no son formales, ¿no? Y que algunas personas lo están viendo como una opción para volver a sus casas. Pero buses de transporte público formal no se encuentran a esta hora de la tarde. Hay que decirlo para quienes nos están viendo desde sus casas o desde sus trabajos y se dirigen a sus casas. Perfecto, Karina. Perfecto. Ahí está entonces la contribución que está haciendo la Policía Nacional para ayudar de alguna manera a la población a volver a sus casas luego de la jornada laboral, porque como ven, buses no hay. Algunos colectivos de estas combis pequeñas, de esta minivan, que son transporte totalmente informal, que se han arriesgado a salir y que están trasladando a los pasajeros. Ya lo decía un señor con el cual conversó Karina Reina Farge, el pasaje normal en colectivo está a tres soles, hoy día está a cinco, o cinco soles por viaje. Así está la situación. Vamos a ir ahora hasta la Panamericana Norte para ver cómo está. La Panamericana Norte ha sido, en primer lugar, una de las zonas más golpeadas por el tema de extorsiones y hoy de las más golpeadas también con las paredes. Ahí han estado piquetes de manifestantes impidiendo que algún bus que quisiera salir a trabajar pueda hacerse a la ruta, porque se pedía solidaridad de parte de todos los gremios para parar totalmente. Ahí está Candy Kist, nuestra compañera, que nos informa cómo está la situación a esta hora de la tarde. Son las 5 con 41 imágenes en vivo y en directo. Candy. Juan Carlos, ¿cómo estás? Nosotros estamos a la altura del paradero Cenati en la Panamericana Norte, en San Martín del Corres. Podemos observar que a esta hora de la tarde la carga vehicular no es tan intensa como usualmente suele ocurrir en plena hora punta en días anteriores. Y además quería mostrarte que este paradero que usualmente está repleto de personas esperando abordar un bus o una combi para poder dirigirse a su casa o a sus trabajos, el día de hoy vemos que está completamente vacío y podemos ver que hay poca afluencia también o casi nula afluencia de buses y búster. Al menos no hemos podido ver en el momento que hemos estado aquí. Juan Carlos, lo que sí hemos visto son buses del ejército peruano y de la Policía Nacional tratando de transportar a las personas, a movilizarse de alguna manera como apoyo para que puedan dirigirse a sus casas o a su centro de trabajo. Pero también lo que hemos visto y en gran cantidad son vehículos particulares, combis y buses particulares de transporte de personal que también han salido el día de hoy para poder movilizar a la gente. Y nos ha llamado poderosamente la atención la gran cantidad de buses interprovinciales. No sé si es usual que transiten tantos buses interprovinciales que viajan a diferentes puntos del interior del país, pero hemos visto gran cantidad también. No sabemos si están transportando a la gente hacia el interior del país o también están aprovechando para poder transportar a la gente en la zona urbana, quienes no pueden movilizarse hacia su destino. Bueno, a ver, vamos a conversar con un señor que está aquí en el paradero. Señor, buenas tardes. Somos de ATV. ¿Usted está esperando para poder movilizarse? Sí, sí, ya hace algunos minutos, pero no hay bus. No hay bus, señor, por el paro de transporte. Eso debe ser, no hay forma de... ¿A dónde se dirige usted? Bueno, acá a Pro. ¿Y ahora qué va a hacer? ¿Qué está esperando? ¿Un bus? ¿Va a dirigirse a una minivan, en un taxi? Bus, bus, porque no me queda para el taxi ni para la minivan. ¿Cuántos minutos lleva aquí? Casi media hora. ¿Casi media hora? ¿Usualmente cuánto espera? No, es rápido, dos, tres minutos, porque hay muchos carros, sí. ¿Cómo va a ser si no llega, señor? Tengo que seguir esperando, porque tengo que movilizarme. Va a tener que esperar, lamentablemente, el señor, así como muchos usuarios. Media hora lleva esta persona esperando para poder abordar un bus, pero podemos ver, Juan Carlos, te muestro nuevamente el panorama. No hay buses, no hay combis, al menos en este punto de la Panamericana Norte. Y ahí en Cenati, Candy, ¿tampoco has visto estos buses de la policía que estén colaborando? Sí, hemos visto buses de la Policía Nacional, también buses del Ejército, tratando de movilizar a las personas. Correcto. Usualmente están pasando repletos. No se detienen porque está prácticamente, ya no entra nadie más. Bueno, imaginamos, exacto, imaginamos que se necesitan más unidades para poder transportar a la gran cantidad de personas que necesitan movilizarse. Gracias, Candy, gracias por la información, Candy Quispe. Entonces, en la Panamericana Norte, mostrándonos el panorama a esta hora de la tarde. Son exactamente las 5 con 44 minutos. Gracias. Gracias.